A ver, Gabito dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bravo! A ver, Gabito dice, mano. ¡Ojo! ¡Así! A ver, Gabito, ¿dónde está tu ojo? ¡Cocó! ¡Cocó! ¿Tu cabeza? ¡Cocó! ¿Tus orejas? ¡Cocó! ¿Tus manos? ¡Cocó! ¿Tu boca? ¡Cocó! ¿Tu pie? ¡Cocó! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde es? ¡Cocó! ¡Cocó! Muy bien. A ver si te amo mucho. Te amo mucho. ¡Ok! ¡Bravo! Ya di, chao. ¡Chao!